Hola gente, nada, aquí un día más en el vivero Hoy sí que me lo está trabajando ya Bonsai, por fin Después de tanto limpiar y limpiar y limpiar Y aún me queda por limpiar, pero bueno Ahora está trabajando estos cinco hitos Vale, vamos a darles un poquillo de formilla Que ya va siendo hora Porque están respondiendo muy bien Los tengo en el sombrajo Están de lujo, así que nada Vamos a darles un poco de Formita Primero vamos a empezar con este Que más o menos lo tengo claro Lo que quiero hacer con él Vale, pero ahora sí Lo que me gustaría hacer con él Es seguramente limpiarle todo esto de aquí Sobre todo todo lo que sale hacia arriba Vale Y hacer un estilo cascada Así que nada A ver, primero Vamos a ir limpiando Todo lo que no nos interese Estoy sacando bastante producción Hoy no lo he grabado Pero he tenido que sacar Del terreno en suelo Del terreno en suelo A maceta Los arces que tenía Porque Están respondiendo muy mal Y he dejado unos cuantos Que sí que parece que vayan bien Pues el Jignala El Burgerianum El Neundo Esos aún están allí Luego ya el Atropropurium El Palmatum Común El Katsura Los he metido todos en la misma maceta Pero no es una maceta grande Ya a ver si lo recupero Vale Este momento ya lo tengo Estoy sacando un montón Porque como tengo tres Plantas en madre Tres Cuatro Es de lo que más le estoy sacando Eso y gardenias Es de lo que más me está funcionando aquí Así que Los arces no me están funcionando muy bien Pensaba que Irían mejor Trae unos cuantos de producción propia Pero El resto Los intentos quejar Y no Vale En este caso A ver Este caso está raro Porque es que Vale no Vale Ya no tengo que ver Creo que con este es suficiente Con este calibre Voy a utilizar las herramientas que tocan Que si no luego Están todas rotas Voy a aprovechar No oigo el gato Y eso No sé dónde estará Que no está por aquí ya, nada para los dos ole siempre tiene que caer la macetilla de estas, subo una full año que viene se van a macetas normales ahora como esto, la base sale de aquí me gusta compactarlos mucho vale esto hay que disimular este tramo voy a tener que ponerle un poco más porque es que está muy justo el calibre ok 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 no quiero que se vea tan recto me hace por aquí me hace por aquí me hace por aquí que pasa protagonista que eres un protagonista a ver que se ve el tramo es demasiado rico y esto tiene que ir más allá aquí y esto así y así vale me sigue sin gustar mucho este tramo porque es demasiado recto hay como disimularlo si se va a quedar creo yo veis esto es lo que no tramo recto pero bueno con el tiempo también que aquí haya más follaje y esto como ya está veis esto está justo en recto en la salida de Chagari porque antes estaba aquí y lo movió aquí vale no, pues ya tenemos uno vamos con este esto a quitarle lo que no nos interese mucho esto fuera a medida que vaya viendo como van evolucionando los hitos que tengo allí pues iré trabajándolos vale mismo calibre que el de antes es Mañana estaré aquí en el biberón muy pronto también, tengo que trabajar, aprovechar los días de fiesta que tengo en el trabajo, para venir aquí si no. Vale igual como la inclinación de la salida está aquí, pero el lápiz está aquí, vamos a retorcerlo y ponerlo justo en la vertical. Pero que gasto en plural, que no trabaja nadie más, mania más rara. Este calibre creo que se queda un poco corto. Gracias. 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 todo lo que salga por abajo o directamente hacia arriba. Este va a ser muy parecido a los que tengo en venta en Wallapop, a los hitos. Y ya está listo. Vale, este creo que se va a quedar así. Vale, ahora sí. Vale, este se queda así. A ver, ¿qué más por aquí? Y este. Bueno, este tiene mucha rama marrón, así que fuera todo. Vale. Dale, formilla. Este sí que se va a quedar corto con el alambre anterior. A ver si tengo de más calibre. Vale. 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 Ahora explicaré, porque tengo un montón de plantas madre, explicaré más o menos lo que quiero hacer. Vale. 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 Vale, ya le da la forma, ahora lo mismo que antes, lo que sale directamente hacia abajo hacia afuera y hacia arriba igual Vale, este se ha quedado chulo A ver, con este vamos Lo marrón que se ha secado Oroja, vieja, por lo que sea Oroja, vieja, por lo que sea Vale, está por aquí A ver, con este que podemos hacer Luego debo dar todo el sentido hacia allá Doblar esto, ponerlo aquí y esto con vápice Creo que no, creo que es mejor darle la orientación para allá Oroja, vieja, por lo que sea A ver, esto va así. No sé si le ha frotado el aire por aquí. Pero es que se queda sin ápices, tío. Aquí se queda sin ápices. Si le ha frotado el aire por aquí así le ha frotado el aire por aquí. Así la forma. La salida sale demasiado recta, Lidia. Voy cambiando el ángulo de planta y eso. Tienes que doblarlo. Vale. 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 Con este diseño, este si que no lo tengo claro el diseño, pero nada, nada de nada. No, nada de nada. No, no, si a lo mejor, no, vale, ya lo empiezo a ver mejor, vale, es 20. No, no, si. No, no, si. No, no, si. No, esto es real, que se me está haciendo de noche. Vale, me queda un diseño solo. Esto fuera. Vale, pues tampoco se ha quedado tan mal. Vale, lo que habrá que corregirle será la salida, que está demasiado recta. Pero bueno, lo que os digo. Está en su vertical, así que nada, está bien. Vale. Otro para aquí. A ver, el último. No, todo que esté marrón fuera. A ver, con este aquí tenemos una. Este lo voy a retorcer, este va a probar retorcerlo mucho. Entonces, necesito un calibre gordo. Eeeeh... Este de aquí, uff. Lo voy a dejar demasiado, ¿no? A lo que quiero hacer, vale, pero... Se va demasiado, yo creo. A ver... No. Vale. Ahí ya lo ha perdido. Se va desaparece y luego vuelve, como siempre. Bueno, a ver si tengo bastante con esto. Así. 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 Ahí. Ahí. Perfecto. Compactado. Vale. No sé por qué lápices. Vale. Entonces, a ver. Esto ya es quitar lo que sobra. Y ya está. Este... Tampoco cuesta mucho. Este es diferente a los demás. Este es diferente a los demás. Los otros sí que los he hecho un poco más. Pero este no. Este... Retorcer es lo que salga. para hacer algo diferente. Para hacer algo diferente. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Debajo, directamente afuera también. Vale. 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 Tened en cuenta que esto es un diseño básico. Ahora mismo. Están para poder ya darles... Darles forma. Pero no es... Ya irá desarrollando. Irán matando... Matando ramas. Se podrán hacer jeans. Esto... Aquí aún le queda recorrido. Pero bueno. Para lo que se quiera hacer. Que es... La intención es hacerlo algo... Algo chulo ya. Con un diseño. Vale. Ahí está súper retorcido. Entonces... La intención es esa. Es... Hacerlo así. Luego irán a una maceta... De entrenamiento. Porque aquí... Los Utikawa en colador no funcionan. Una maceta de entrenamiento. Grande. Y nada. Y se hará... Un estilo... Como los que están enraizados. Como los que tengo ya allí. Tipo... Así. Tipo así. Que esta ya es la segunda fase. Esta ya es la otra fase de... Ya de engorde. Ya están en una maceta de entrenamiento. No es muy grande la maceta de entrenamiento. Pero bueno. De momento así los puedo controlar mejor. Los pasaré a maceta más grande. Estos ya mismo... Si no se venden se van a ir a maceta más grande. A la del 6 seguramente. Y ahí ya... Mira. El alambre ya se empieza a clavar. O sea ya habré que ir sacándolo. Ya está flipado. Ya está flipado. Bueno pues eso. Eh... Por ejemplo este. Tengo ahí más. Tipo... Estos de aquí. Este lo hice en una kurama. Por ver cómo funcionaban los sitios de Kaban Kurama. Eh... Súper bien. No hay ningún problema. Va espectacular. Vale. Y luego pues esto ya... Esto aquí ya se queda... Ya se queda pequeña en esta maceta de entrenamiento. Entonces esto ya es pasarlo a una maceta más grande. Esto ha engordado un montón. El alambre está clavado. Y no son de hace mucho. Se le pudo hacer aquí un pequeño jean. Pero bueno. Que es lo que digo. Que si estos no se venden... No tardaré mucho en... Cogerlo. Pum. Maceta de entrenamiento número 6. Mucho más grande. Porque daros cuenta que incluso esta maceta es más pequeña que esta. Entonces. Pasarlos ya a maceta de entrenamiento más grande. Y que engorden. Pues es lo que estoy intentando hacer ahora con los Itoigawa. Los Itoigawa. Los que tengo en el sombrajo. Vale. Luego ya eso. Pues pasarán a maceta de entrenamiento más grande. No sé si lo haré tan progresivo. Seguramente los paséis a maceta de entrenamiento número 6. O número 5. Ya... Bastante amplia. Para que engorden. Y ya está. Y hacer una buena producción de Itoigawa. Chula. Y ya está. 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 Gracias.